¡Llegamos, Lidia! ¡Llegamos! Estoy muy emocionada porque quiero hacer una sorpresa para Potro, pero aún no decido qué. Y se me ocurre buscar a Gaby para inventar algo entre las dos. Bueno, ya pensaste en algo, ¿no? Todavía no. Se me acerca Alexia a pedirme consejos porque quiere darle una sorpresa a Potro. Podría hacer algo privado, pero no... O sea, ¿de quién salga? No, no, no. O sea, sí, pero... Me refiero así, una cena en la playa o algo así, pero... Soy tu amiga, te voy a ayudar. Quiero algo innovador. Necesito ayuda, ideas para concretar algo súper increíble. No sé, tipo una cena en un velero. No tengo planeado el itinerario exacto de qué va a suscitar en la noche. Y tú con ganas y con suerte. Yo suelo ser así, lo siento. Soy muy detallista. Obviamente, como Tadeo conoce muy bien a Potro, pues necesito un punto masculino, así que voy a ver qué me dice. Tadeo, se me apagó. ¿Qué pedo? Karen, bueno, quiero ser una sorpresa, pero me tienes que ayudar porque tú lo conoces desde... ¿De qué nació? Yo sé lo que le gusta a mi carnal, entonces vino conmigo porque quiere que yo le eche la mano con toda esta operación Potro. Lo que más le gustaría... ¿Qué quieres? Ya, pero a mí me pongo. Ya. Ya. Tadeo tiene chispa, es divertido, pues bueno, nos puede dar una mejor idea y más porque lo conoce. Alexia, ¿quieres conquistar a Potro? Sencillo, encuérrate, mami, agárrate una botella de tequila, échatele encima y ese güey cuando te vea, una de dos o te chupo, te coge. ¿Te pones un moñito aquí? No. Y ya. Es que a Tadeo creo que esto de la pensada no se le da, esto de las sorpresas tampoco. El objetivo final era Potro, entonces decidí escribirle un par de líneas, cosa que él no está acostumbrado a ver qué tanto le mueve. Voy a darle la carta y ojalá que se sorprenda. De repente se me acerca Alexia y me entrega una carta. Me quedo traumado. ¿Qué pedo con eso, güey? A lo poco que llevo conociendo a Potro, estoy segura que nunca le habían hecho un detalle así, entonces estoy contenta por eso. Alexia me dio una carta. No, mami. Por Dios. Yo no sé qué está pasando en esta casa que de repente todos son autores y están escribiendo cartas y poemas y la freada. No la he leído. Ay, pues no mames. Lévelo, lévelo. Es que Alexia ya estaba tardando, o sea, por fin se decidió hacer las cosas bien con Potro. Ve, yo le quiero ver contigo por un momento. Alexia anda haciendo todo por engatusar y metérsele a Potro a como dé lugar. Dale, oye, primero, y le está a la sancion. Va, ve. Potro está bastante emocionado, aunque diga que no. Así, me voy a la roca, Leandro. Muy bonita la letra, yo pensé que la mandó a hacer. Un corazón, todo el pedo, y dije, ¿qué pedo con esto? ¡Ay, qué bonito! A ver, Potro. Yo no sé, Alexia, qué se tomó, pero le llegó una inspiración y esas palabras tan lindas que hasta yo dije, ¡ay, yo quisiera que a mí me hiciera una carta igual! Está chingada. Casi lloro. Solo por eso voy a decirle que sí. ¿Fue otro? ¿Fue otro? A ver, a ver. Facilitó el trámite de la carta. Creo que todo está pintando muy bien. Me encantaría que se aceptara una señora con cariño a alguien que ve algo en ti más que un potro donde hay un caballero. Yes or yes. Como que no me sorprende tanto porque Alexia siempre ha sido como muy sentimentalona, pero realmente se está enamorando o nada más lo está haciendo por chingar a Karim. Me da que tomarle una poca, la carita. Para su casa. Con su carita. El potro parece como un niño chiquito con un juguetito nuevo, o sea, mostrando su carta, presumiéndola a mi vida. ¿Qué traes ahí? Una carta. ¿De? De Alexia. ¿Potro con una carta? Eso está muy romántico. ¿Qué está pasando? ¿Ya te declararon tu amor por cartita? Qué ridículo. Ya casi tienes 30 años, te estás quedando para vestir santos y mandando cartitas. Me encantaría que aceptaras a ese grupo. ¿Qué honduras por Tegucigalpa, o sea, concha, invitando a cenar a potro? Ay, que no mame. Pues como que sí lo veo interesado al muchacho, pero yo digo que nada más se la quiere coger y ya. Hasta cierto punto. Tiene bonita letra. Una damita que se da a su lugar nunca, nunca invita a un güey, o sea, que la inviten a ella, vieja urgida. ¿Y qué le vas a decir? Solo dice que sí o sí. Lo que me incentivó a ir con Alexia es que me puso sí o sí. Eso no había un puede ser, otro día, nada. Fue a la de nuevo. Todo el mundo la leyó, pero se aventó una frase muy buena. Quiero conocer más allá de un potro, ¿qué? Un potro, no sé, una mamada de un potro y un caballero. Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den click aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya. ¡Suscríbete al canal!